Bueno, yo en primer lugar lo que quería es dar las gracias a Sandra, a su marido y a su familia, porque yo creo que son el punto principal de Starlight. Starlight para mí, yo he tenido la oportunidad de estar trabajando allí, yo la enfocaría desde varios aspectos diferentes, muy diferentes, aunque todo son sensaciones. Yo la enfoco desde mi equipo que ha estado trabajando allí y atendiendo a personas de la calle, celebrities y aparte cantantes. O sea, yo creo que desde esa parte se ha visto la cercanía que pueden finalmente tener en un Starlight, en un espectáculo como este. La cercanía, cómo han trabajado cerca ante cada uno y lo que han recibido. Y por parte mía yo creo que ha sido un espectáculo lleno de emociones, desde llorar, con emociones fuertes que hemos visto, cuál es el fondo un poco del trabajo de Sandra y su equipo, con los niños. Ha habido las emociones de llorar, ha habido las emociones de reír. Ha habido un equipo excepcional que se comunicaba perfectamente, porque yo creo que sin ese equipo que estaba en Starlight ahí apoyando, cogiendo acreditaciones, que es bonito el tema, y hace que la gente al final cautiva, cautiva un poco el fondo, que no se ve, pero es el aroma del festival, que la gente tan amada distribuye, que sonrisa mucho. Perdón, yo creo que eso es absolutamente fundamental y ha existido en Starlight. En este estado de Llego Último ha sido una bomba. Y a partir de aquí nunca he visto la conexión de la gente de la calle pura y dura, porque la gente de Marbella, yo he visto mucho tiempo que no había gente tan guapa, tan bien vestida, tan bien peinada, como nosotros, pero ya venía. Pero tan bien peinada y tan bien arreglada. O sea, que la gente realmente se esfuerce en ir a Starlight guapísima y no tiene por qué ser rusa todos. O sea, que las guapas también son espantilantes. O sea, que eso era un puntazo, que normalmente ya no. O sea, que también que yo solamente tengo palabras de agradecimiento y esas sensaciones que he recogido de Starlight, para mí no se van a olvidar nunca. Sandra, equipo, o sea, fantástico, muchas gracias.